¡Pare! ¡Pare! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién eres tú para meterme eso ahí? ¿Quién eres para meterme? ¿Tu cosa me metes ahí? ¿Quién te crees? ¡Eres policía! ¿Quién eres policía? ¿Quién chucha eres tú? ¿Quién mierda te crees tú? ¡Cierrana de mierda! ¿Eso es lo que eres tú? ¿Qué haces ponerme ojo? ¡Siga, pare! ¿Quién te crees? ¡No eres nadie, carajo! ¿Quién eres tú? ¡No sabes con quién te has metido! ¡Te voy a demandar! ¡Te voy a denunciar! ¡Tú no sabes con quién te has metido! ¡¿Quién eres tú?! ¡Marginal! ¡Eso es lo que eres! ¡No sabes con quién te has metido! ¡Yo soy ingeniero! ¡¿Tú qué cosa eres?! ¡Tú estás ahí con tus padres, sigas como una huevona! ¿Quién eres tú? ¡No eres nadie! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? ¡Me atropelló mi pie! ¿Qué cosa has hecho salvaje? ¿Qué has hecho salvaje? ¡Porquería! ¡Lo que eres porquería! ¡Métete esto en la cabeza! ¡No eres nada! ¡Eres nadie! ¡No eres nada! ¡Eso es lo que eres! ¡Retardada! ¡Ya me tienes harta con tus padres! ¡En tu seda! ¡Te has fregado conmigo! ¡Pasa, te voy a destruir! ¡No sabes con quién te has metido! ¿Y tú con tu...? ¿Qué trabajo? ¿Tú crees que yo no trabajo? ¿Tú qué cosas haces por la vida? ¡No haces nada! ¡Y me has metido eso! ¡Me has metido eso! ¡Con la mano me has agredido! ¡Tú! ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Señora, por favor! ¡Yo estoy trabajando! ¡Tú! ¡Que trabajando yo trabajó! ¡Tú! ¡Se veas nomás con tu cartelito! ¡Eso es lo que pasa! ¡No duele! ¡Eso duele! ¡No duele! ¡Eso duele! ¡No duele! ¡Oye! 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 ¡Cállese! ¡Has de ver con quién estás tu mujer! ¡No te toques! ¡No me toques usted! ¡Tú eres una desgraciada! ¡Me has agredido! ¡Me has agredido! ¿Y sabe lo que más cólera me da? ¡Que eres motosa! ¡Eres chirrana! ¡Eso es lo que eres! ¿Eso es lo que eres? ¿Eso es lo que eres? ¿Oye? Sí, señora, por favor. ¿Qué cosa? Estoy trabajando. ¡Oye! Se le acabó. Por maya. Sí, pero no hay problema. Felizmente tengo un dedo de repuesto. ¡Te repuesto! ¡Tengo esto! ¿Eso es lo que eres marginal? ¡Abusiva! ¿Tú? ¿Qué vas a querer? ¡Suscríbete a mi mano porque tú eres una abusiva! ¡Eso es un niño! ¡Eso es un niño! ¡Eso es un niño! ¡Oye, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ay, momentito! ¡Farta con tu...! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡M momentito! ¡Yo tengo chiquito! ¡Mi respuesta! ¡Ya canciste! ¿Qué pasa? ¡Qué cosa? ¿Usted qué se meten? ¡Usted no sabe lo que han hecho! ¡Tan los gritos en la calle! ¡Usted no sabe lo que ha hecho esta mujer! ¡Esta tirana, esta motosa! me ha estado agrediendo a mi me ha estado pegando yo me iba a teaballa con mi camioneta me iba a teaballa y me metió me ha pegado hasta sangre y me ha salido he perdido como 5 litros de sangre esa mujer me ha atropellado me ha atropellado yo soy ingeniera y soy superior a esta mujer que es Endia esta mujer no le ha ganado a nadie yo soy ingeniera de metales de mina yo soy una persona corta se va impresta se va impresta porque usted está discriminando a la señora yo no soy racista yo racista porque acá lo tengo todo grabado en la memoria hay tanto memoria hay tanto memoria ¿saben por qué le pegaba tanto? ¿saben por qué le pegaba tanto? por culpa de ella me pedía que le pegue ella decía siga y después yo ponía pares para que descanse en mis brazos siga porque usted me dice porque me dice discriminadora claro porque la está discriminando usted dice que yo soy racista con esta hechura de mierda y yo soy discriminadora con esta India de mierda con esta porquería ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡saben! 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 ¡no me llevan a comisar! ¡no! ¿dónde? 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 ¿dónde he comisado? ¿dónde he comisado? ¡dónde he comisado? ¡dónde he comisado! ¡no! ¡no me llevan a comisar! ¡no me llevan a comisar! ¿qué pasa? ¡saben! ¡no me llevan a ingenieros! ¡no le den! ¡por favor no la maltraten! ¡miren qué buen corazón que tiene! oye, ¿por qué no quiere que la maltraten? ¡porque yo me quiero sacarle! ¡sacarle la coja! ¡ay! ¡ay! ¡tame! 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 ¡ya basta! ¡ya basta! ¡tame! ¡tame! ¿por qué tienen que verse las cosas así? ¿por qué tienen que existir estas cosas aquí en el país si somos hermanos, somos peruanos todos? ¡sí! ¡vamos Carlitos! bueno, esta es una parodia de una situación vergonzosa, indignante, realmente que nos ha tocado todos el corazón que en pleno, en pleno este siglo XXI estemos con estos actos de racismo, de discriminación, una persona que se cree superior, una persona, una madre de familia que se gane el pan, que lleva el pan a su familia, realmente es deleznable y es totalmente reparable por todos nosotros, como actores hemos hecho esta parodia para protestar, no solamente para escenificar lo que ha pasado en las redes, sino que estamos todos indignados, es lamentable que una madre de familia que trabaja, que trabaja como vigía para el gobierno regional, la traten así de esa manera, ¿por qué? porque la otra se cree superior, porque cree que tiene más plata, porque tiene, de repente no sé, un puesto más alto, por eso usted tiene que discriminar, señora ingeniera, a la señora Elena, realmente usted da pena, da lástima, es un asco y da náusea lo que usted ha hecho con esa pobre mujer, una mujer que trabaja así en la carretera, incluso arriesgando su vida con el tráfico, no la hace menos ser humano, menos ciudadana y menos persona, la que es menos persona es usted por maltratar a una ciudadana que trabaja honradamente para sus hijos, lamentable de verdad, ese mensaje que debemos dar, y bueno, y aquí estamos, Elena, estamos contigo, Elena de Arequipa, ojalá nos estés viendo, estamos en transmisión, en vivo, de aquí estos ciudadanos peruanos, desde Lima hasta Arequipa, estamos contigo, y ojalá esa señora esa señora, esa ingeniera, que no voy a decir su nombre porque no lo merece, ojalá sea, realmente haya comunicado que la fiscalía la ha denunciado, y ojalá vaya a la cárcel, vaya a presa, para dar una lección a toda la gente que discrimina y que es racista con sus semejantes, con sus compatriotas. Todos somos ciudadanos e iguales ante la ley y ante Dios. ¡Saludos, Arequipa! ¡Vamos, Selena! ¡Por Selena! ¡Vamos!